Tita, ¿qué es más importante? ¿Qué la hace sentir mejor? ¿Querer o que la quieran mucho? Son dos sentimientos distintos. Yo nací, en otra generación debo haber sido perro. Chicos, sí, sí, no se rían, porque yo nací para que me mimen, para que... Ay, Dios, ¿no? Nací para que me quieran, pero para mí, como el cariño es una cosa... Y para cuidar a los demás también. ¿Eh? Y para cuidar a los demás también. Pero lo importante es sentir el sentimiento. Uno tiene que querer. Yo quiero estúpidamente a ciertas personas que no tienen tiempo, ni siquiera para llamarme por teléfono. ¿Y esto de perro? ¿Para morder cuando te vienen? No, mi amor, porque me hacen un mibo y muevo la cola. Yo quiero hacer una última pregunta y luego... Nunca se dice...